Tu siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte, sino sin querer Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer Tu solo piensas en como se acaba, yo solo pienso en como acabaré Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con que me quedé Tiempo perdido quizás lo he ganado de echarte de menos a decirte que Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Como voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Yo sé que no importarme el pensado que antes me mataba solo es crecer Que ahora aunque hemos sido dos ya que contando el miedo éramos tres Porque somos tan iguales que si yo me voy tú te vas también El fallo es tener un problema y nunca aprender Si voy a quedarme que sea contigo, si voy a correr que sea por el filo Sé que el futuro no estaba adelante, ahora sí me doy cuenta que me castigo Ya gané el tiempo y no está perdido Yo nunca recuerdo pero no olvido Existen más cartas que nunca se dieron Porque ya no hay fuerza porque la he escrito Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo Como voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz Antes de hacer lo que va a destrozarnos Prefiero salvarme y hacerme a mí Ahora comprendo que no puedes darme aquello que no tienes ni vive en ti Lo siento por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por tenerte, lucharte y sentirte te hará feliz Reviento porque a veces ni yo me entiendo No, ¿cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Siempre decías que nunca te iría si no que iría bien No luchar por lo que quieres, solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer No luchar por lo que quieres, solo canviar de mí Gracias.